Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Sabe usted qué es lo que quiero? No. Vaya, no, pero otra ocasión, otro momento, otro momento. Eh, buenas noches. Le llamamos de un programa muy conocido y tiene que contestar a una pregunta para ganarse un dinero. Entonces, ¿sabe qué es lo que...?